¿Sabías qué? Este actor de Hollywood siempre ha interpretado el mismo papel, y te aseguro que ni cuenta te habías dado. Noel Guglamey empezó su carrera en 1999, y es conocido por interpretar diversos roles de Héctor, como Héctor el pandillero, Héctor el gángster, o Héctor el cholo mexicano, apareciendo en reconocidas películas como Rápidos y Furiosos, donde interpretó a Héctor, un apasionado de las carreras de coches ilegales. No sé si es coincidencia, o un chiste interno que tiene Noel con Hollywood, pero, ¿tú qué crees?